¡Aplausos! ¿Tienes la mano? ¿La mano está? ¿Tienes la mano? ¿La casa? ¿La mano? Si me la pasará Si me llame ¡Domo! Y tengo que asimilar Que estuve echando sol Dentro de tu corazón Los chamilanes A ver, los chamilanes Los chamilanes Para acá Un ejemplo de atención Los chamilanes Y tengo que asimilar Que estuve echando sol Dentro de tu corazón ¡Domo! 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 Gracias.